¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy arranca la que pinta para hacer la mejor promoción de la temporada con la promoción del Mundial. Y en este video vamos a estar abriendo los héroes asegurados de la Copa del Mundo de la preventa. Para los que hicieron preventa antes del día 20 de agosto, una cosa así. Pero bueno, son gratis, se firma. Vamos con el primer sobre que es de Yalecito. Vamos por la primer dobleo del día, por favor. Algo que quiero ver es... No, salen los héroes. Salen los héroes. ¿Cualquier héroe? ¿O salen los héroes de los que están en sobres? Eso es importante checarlo porque los héroes están saliendo por lotes. Si es de los que están en el lote ahorita, podría ser algo bueno, ¿eh? Porque no hay tantos héroes. Vamos con el primero, chicos. ¡Brasileño! Oye. Oye, 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 oye. Un parguizón de Agrapa. Un parguizón de Agrapa, hermano. Posición central. Premier League. Gullit Gang. Hermano, cositas. Y es material titular, ¿eh? Vamos con el siguiente sobre, hermanos. Me salió Smolarek, hermano. La liga de Smolarek. Una polla. Pero la carta es espectacular, ¿eh? Abro todo, Leandro. Yo personalmente lo haría. No, Nakata. ¿Es seria? ¿Sigue siendo seria? A ver, la imagen dinámica es Buenarda. La imagen dinámica es Buenarda. Es una carta muy completa. Pero viendo los stats de las demás cartas. Curiosamente, la versión base de Nakata es Buenarda. Yo la firmaría. Esta versión no sé qué tan firmable sea a comparación de las otras opciones. No sé cuánto cuesten las cosas que hay en momentos que aparentemente está rotito. La sección de momentos. Pero los que hayan guardado estrellitas, chicos. Forrada, ¿eh? Forrada Champagne. Vamos con el siguiente héroe, su hermanito. ¡Turé! Cap de Vila. A ver. Hermano, está muy mejorada la carta a comparación de la versión base. Eso sí te lo voy a decir. Es un muy buen lateral, ¿eh? Es un muy buen lateral de la liga. Españolito. Hermano, yo personalmente sí lo firmo, ¿eh? Y, Rivan, checa eso. Checa eso porque en caso de que sí, hermano. Yo aquí me encuero en directo, ¿eh? Me encuero en directo y lo celebro. Vamos con el siguiente. Me salió el Guayrán. W. Chicos, me estaban preguntando que Brolin, ¿qué tal? Brolin in my books. W de Gruande. Brolin in my books es W de Gruande. Más de 90 en ritmo, regate y tiro. No sé si le hayan mejorado W4. Déjenme checar. No le mejoran W4. Alto, alto. Vean los stats de tiro, cabrón. Una asquerosidad. Ahora sí. Teníamos ahí unos cuantos sobres atrás. Pero ya. Ya estamos bien. Vamos con el siguiente héroe, hermano. Mucha suerte. Araujo, 250k. No, chicos. El mercado va a morir. El mercado va a morir. Oh, Rafa Márquez. Ay, güey. La pude haber gafado, eh. La pude haber gafado, cabrón. Afortunadamente no la agafé. Bien, bien, bien. Rafita Márquez, Messi. Rafita Márquez, Messi, hermano. ¿Qué posiciones secundarias tiene Rafa Márquez? Central. De Jong 390. No, no puede ser. Vamos con el siguiente, chicos. Vamos con el siguiente, hermano. Mucha suerte. Sáqueme un 8. Quiero ver mínimo un touré. Mínimo un touré. Se me fue el interno. O sea, que todavía no me meto, Fra. ¿Me avisas? Tú me avisas, cabrón. Venga. ¿Dónde recomiendas tirar medias? Carvalho. Carvalho no está mal. Carvalho no está nada mal. Vean esos stats. 80 de ritmo base. Los defensivos son top, top, top. Yo personalmente Carvalho lo firmo, eh. Bastante, bastante firmable. Creo que aplica para Lengt y con arquitecto. Sí. Va, 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 va. ¿Patitas? ¿Se viene a escondirte? Va a ser el único que va a hacer sin contar el mío, chicos. ¡Patitas! ¡Riván! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, cabrón! Venga, Fra. Sáqueme algo bueno, cabrón. Sáqueme algo bueno, hijo de la tostada. ¿Marques el nuevo o me quedo con Araujo? No le alcancé a ver las pinches patas. Pruébalo. Pruébalo, amor. Venga, Fra. Mucha suerte, cabrón. Mucha suerte. 62 de físico. Es jugador de ataque, hermano. No vas a ser capaz, hijo de perra. No vas a ser capaz. Fra. Cabrón, ¿eh? Fra. No quiero que te quejes, ¿eh? No quiero que te quejes, cabrón. Ococha. Güey, Ococha está de huevos. 5-4. Compostura top. Composicionamiento top. Potencia, tiro, tiro largo, top. Buena distribución. Regate top, eh. Aparentemente los sobres, los héroes del mundial tienen mejor pack weight que los héroes normales, ¿eh? Forlanes, sexo, Sharky. Directamente. Venga, Fer. Mucha suerte. Sí salen los Patu Glories y en sobres ya están, hermano. Brolin. Güey, de huevos, cabrón. Brolin está de huevos. Muy buen héroe. ¿Cuánto vale Brolin? Chicos, ¿ya hay precio de Brolin o todavía no? Fuera de coñas, chicos. Héroe de mucha calidad, ¿eh? Internet. Venga, hermano. Eric. Ya no mereces nada, ¿eh? Tú, cabrón. Ya no mereces nada, hermano. Pero espero te salga algo bueno. Chinga tu madre. No puede ser. Güey, me retiro de las putas canchas. Es de los mejores héroes que hay. De los mejores putos héroes que hay. No puede ser, cabrón. No puede ser. Eric, tomo. Mínimo una suscripción o algo, ¿eh? Una puta sub o lo que tú quieras. Cabrón. Ve la compostura. Ve los stats de tiro. Ve el ritmo. Ve el regate. Móchate con una sub o algo, ¿eh? Adelante, Benz. Cuatro héroes. Ya voy. ¿Cómo crees, cabrón? Si sales mucho a los héroes, se va a morir el juego, el mercado. El mercado. ¡No! Qué cu... Bueno. A ver. No está mal. No está mal. Eh... 88 de... Güey. 88 de tiro. Dos metros de estatura. Discúlpame por la culeada champagne que te tuve que meter. Bueno, yo no. El juego. A mí no me echan la culpa. Cuatro de skills, chicos. Mejoradas. Ahí está. Otra vez, Parque. Chicos, están bien ricos estos héroes, ¿eh? Oh, no. Oh, no. Yo lo perdoné después y no me lo dieron. Ok. Entonces, sí lo están haciendo, pues, como va. Me considero que tuve suerte, entonces... ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedes salir al Javer, chicos? Chicos, primer carta, según yo, con 99 de ritmo en todo el juego. Según yo. ¡Qué delicia, eh! ¡Qué delicia! Yo quiero uno de estos EA, por favor. Nico. Muchas gracias por ese primer, hermano. Te amo, cabronazo. Muchos van a ir por el 3-20-84. ¿O hay alguno que pueda combinar con Vieira? ¿El 20-84 cuánto cuesta? ¡Ojo! ¡No puede ser tan hijo de perra! ¡Uy, qué puto asco! ¡Qué puto asco! Con respeto. Con respeto, YouTube. Es con respeto. No estoy faltando el respeto a nadie de manera tan deliberada. ¡Pero cómo la sale el Lucio! Chicos, ¿qué es esto? Vean esa... Vean la carta. Vean la asquerosidad de carta, hermanos. Mamita. ¿No se puede combinar Vieira con Christensen? Sí se puede, ¿verdad? Lo va a hacer. ¿Ilusiona? No, la neta, no. Papi no es el héroe que más me ilusiona. Pero, la neta, sí se ve mucho mejor que la versión base. Axel. Gracias a ti por compartir. ¿Qué le pongo al Wairan? ¿Finisher o Dead Eye? Otra vez, Nakata. Nakata está muy bien. Puede que no ha sido el mejor. Pero está muy bien. F no es, eh. F no es, Nakata. No lo quieran vender como F, hijos de la polla, eh. Es tipo un Fekir en esteroides. Tipo Fekir en esteroides. No está mal. No está mal. Firmable. Clabster estaba mame y mame y mame y mame. Sí es Clabster, ¿no? No, este es Bob. Bob, discúlpame. Ojalá te salga algo top. Al que me quiero culear es a Clabster. A ti no. Mucha suerte, Bob Carrasco. Sáqueme algo bueno. Quit. Quit. Chicos, quit. Quit. Este ahí que es un once to watch este quit, eh. Le tenemos que echar un ojo. Le tenemos que echar un ojo a este desgraciado porque los stats que tiene son buenérrimos. Y ahora es Premier League. Siendo Premier League con estos stats, hermano, está muy interesante, eh. Muy, muy interesante. Objetivos. Ahorita meto todo eso. Oye, hay que abrir estas madres, eh. Clabster. Hay que abrir toda esta mierda que traes ahí. Venga, hermano. Mucha suerte. No, ¿cuál suerte? ¿Cuál suerte? Te va a salir algo feo por andarme apresurando, hijo de la polla. Claro que sí. Chingo a mi putísima Mauser. Chingo a mi frutísima Mauser. Bueno. Eh... Nada. Está bien. ¿Merecido? In my books, no. In my books, no. Pero bueno. Gracias por compartir, Clabster. Venga, tu madre también, güey. Esperen. ¡Chicos! Se viene el sobre de héroe en la cuenta principal. Ya saben cuál es la tradición aquí. Escondite por stats. Escondite por stats, hermanos. Sí, señor. Ahí hice una apuesta con el chat de Twitch. Perdón. Tengo unos héroes que me gustaría sacar. Si sale uno de esos héroes, W. Si no, me voy a rebanar la polla. Mientras no me salga Jorge Campos o Crouch, chicos. Yo creo que estamos del otro lado. Así que sin nada más que decir. Vamos con el héroe, chicos. Callados todos. ¿Roxa me acaba de salir Salahif lo vendo? Bienvenido, Jorge Campos. Busca Campos, bro. ¿Hola? ¡Abrete algún sobra, amigo! ¡Me van a meter la verga! ¡Me van a meter la verga otra vez, cabrones! Si sale Campos, celebra a Brown. No seas malinchista. ¡No! ¡No, cabrón! ¡No! ¡No mames! ¡No, eh! ¡No! ¡No, cabrones! ¡No! ¡No! ¡Kinú, kinú! ¡Cabrón, no! Último firmable. Me toca héroe y es color normal. ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡No! Para plantillas iniciales de la Premier, chicos. ¡No mames! ¡¿Cómo crees?! ¿Vale la pena o no? Bueno, no. ¿Cuál vale la pena si es gratis? Chicos, el sobre este de héroe está muy bien, ¿eh? El sobre este de héroe está súper bien. Vimos como una o dos Fs. Nada más. Este ni siquiera es F. Este ni siquiera es F, chicos. Pero tampoco es la mayor W. Creo que hay mejores Ws que Carvalho. Pero a ver, la carta en stats está brutal, ¿eh? Ya lo probaré. A ver que también lo hace. Me están diciendo que Ping Pong está subiendo. Entonces, me voy, chicos. Por olvidar de ser todo. Me voy a comprar a De Jonghi a comprarlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amo!